Esto se llama El Borrego Cimarron Cordero Mujeres Cómo salto tu vida Cómo salto tu vida Me gusta el torre, si, 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 la vida, si, si, la vida, si, si, la vida, si, si, la vida, si me está pegando a ti, volando a ti. El amor, 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 el Siempre canto como reglas y maras. Le gustó todo. Dice, sí, la suya vida. Dice, sí, la suya vida. Siempre canto como reglas y maras. Y la suya vida. 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 Ay, que no mis salidos para todos ustedes. Apensamos a más de nuestra música. Vamos a empiever un saludo para eventos que se aflanca desde Bredigo Moravo. Como mejor en dinero, en dinero, en fotografía. Aquí lo tenemos. Saludos para ti, con calentado. Saludos para ti, de parte de la rama. Ok, vamos a enviar el nombre de nuestra música para que sigan bailando y les vamos a enviar esto que lleva por lo que dicen mis amigos al ritmo, al ritmo de cómica. Se llama mis amigos con Cotelero, dice. Cotelero 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 Corriendo a mi celeste como aquel tío latino su latera Hay un chaco a un matrimonio y un cabrito de tal barco Y un pollito que se ha visto muchas veces Y cuando vengo calentito como un trajo se le pone Pa' ya no me lo lo compré ni me de Tu amo otra cosa es que tu dinero A mi niño que quiere gozere Echale compadre que esto está rebueno A mi niño que quiere gozere 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 Y hay que dar un saludo para todos los que les gusta este reto ¡Aquí vamos!